Hola, hola exploradores de la naturaleza. Hoy vamos a conocer el laberinto del Churo. El laberinto del Churo es un geositio ubicado en la formación geológica Napo, en Ecuador. Es un espacio de conexión con la naturaleza y punto de sanación para sus habitantes. Entre los laberintos, la comunidad conecta con lo sagrado y profundo de su cultura. La palabra Churo viene del quichua Churu, que significa caracol. En este geositio se encuentran tres tipos de Churo. El Ayachuro, el Hatun Churo y Vosiles de Amore. Nosotros vamos a pedir a este sitio, diciéndole Pasiachivo y Pasiachivo. Para ingresar al laberinto hay que pedir permiso a la naturaleza en la lengua quechua. Ya que es necesario pedirle al sitio que nos escuche y que nos deje conocer este lugar. Si no se realiza este paso, es posible perderse de camino dentro de las inmensas rocas y de la vegetación abundante. Este mágico geositio presenta unos afloramientos que muestran una secuencia de areniscas y de grano fino, calizas y compresiones de carbonato. Recordemos que un afloramiento es un lugar en el que se pueden observar las rocas que existen en el sector. Y bueno, esto es apenas una pequeña parte de todo lo que se puede explorar en el Geoparque Naposumaco. Así que los invitamos a visitar este geositio y a seguir explorando la naturaleza. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a compartirlo para que más personas conozcan este interesante lugar. ¡Suscríbete al canal!